Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 29 de mayo de 1572, nace la leyenda de Don Alonso Andrea de Ledesma, el Quijote venezolano. Una partida de piratas al mando de Aimas Preston se dirige a Caracas para saquearla. Un traidor de apellido Villapando les ha enseñado un camino remoto para esquivar los fuertes que guardan a la ciudad. Pero un anciano caballero llamado Alonso Andrea de Ledesma se les interpone vestido con sus relucientes yelmo y coraza. A pesar de ser viejo y no tener posibilidad alguna de frenar la invasión, hace frente a medio centenar de adversarios y logra herir a algunos de ellos antes de caer bajo los sables corsarios. La historia del valiente Hidalgo se conoció pronto en toda España. Miguel de Cervantes, que en aquellos días empezaba a escribir Don Quijote de la Mancha, quizás se haya inspirado, como creen algunos historiadores, en esa anécdota para crear su obra maestra. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.